Mi nombre es Matías Rojas y a continuación hablaré sobre mi práctica profesional, qué fue lo que realicé, cómo la conseguí y si es que recomendaría o no trabajar en este lugar. Primero, cómo conseguí esta práctica. Esto a través de dos pasos bastante importantes, que fue la búsqueda de instituciones y o personas que realizaran tareas asociadas a la vida informática. De esta encontré cinco opciones que me interesaron. Le escribí un correo y me respondieron tres. De estas tres le volví a escribir para saber en qué consistían las prácticas que ofrecían y obtener un poco más de datos. Y de estos me quedé con la práctica ofrecida por el Centro de Nanotecnología Aplicada de la Universidad Mayor, específicamente con la doctora Valeria Márquez, en la cual es ex alumna de la carrera, y postdoc del Centro Interdisciplinario de Neurosciencias de Valparaíso. Ella envió una solicitud a la carrera buscando practicante y buscando tesista. Y en esta solicitud se describía el trabajo que más o menos había que hacer, especificando que se iba a trabajar con tendrímeros, los cuales son nanopartículas que permiten llevar fármacos a través del organismo y liberarlo de manera controlada. Para esto se solicitaban técnicas saberes como el uso de Batch y Python, lenguaje de programación, y el uso de motores de dinámica molecular, tales como Amber y Gromax. Ella le escribí, tuvimos reuniones y se definieron qué se quería hacer, a qué se quería llegar y otras cosas como la paga, por ejemplo. Dentro de las actividades realizadas, ella solicitaba evaluar tres modelos de tendrímeros y ver cómo variaba la liberación controlada de droga desde el interior de estos tendrímeros. Para ello, a través de dinámica molecular y cálculos de energía libre, se tomó una droga ubicada en el núcleo de estos tendrímeros y se tiró hacia afuera. Luego se graficó el recorrido que tuvo esta droga hacia el exterior en términos de fuerza y posteriormente fueron analizados estos gráficos para determinar cómo variaba la liberación desde estos tendrímeros. Luego se pidió, se solicitó realizar un acoplamiento molecular con 10 nuevas drogas en estos tres modelos de tendrímeros para buscar los sistemas iniciales o cómo se iban a componer los sistemas iniciales, dónde iban a estar ubicados los fármacos para realizar nuevamente el proceso anterior y evaluar lo mismo pero con distintas drogas. Y también se solicitó realizar un manual para saber el protocolo exacto de cómo realizar este proceso de acoplamiento molecular. Luego, ¿por qué realizar la práctica en el CENAP? Bueno, primero porque la relación fue bastante buena, siempre dispuesta a escuchar ideas, sugerencias, también para corregir y para ayudar cuando fuese necesario. Luego, porque la organización es de carácter privado, lo cual permite tener una visión más amplia sobre los distintos tipos de instituciones y sus prácticas en el mundo laboral. Y porque este centro presenta múltiples colaboraciones tanto nacionales como internacionales y presenta un grupo de trabajo bastante variado que permite crecer como profesional. Esta ha sido mi presentación, espero que les haya gustado. Gracias. 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 Gracias.